bendiciones de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo exponiendo presentando las verdades del reino eterno esa verdad verdadera esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado en relación a lo que a lo que Dios dijo cuál es el pensamiento de Dios eso que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios lo que está plasmado en el texto sagrado en relación al pensamiento de las tinieblas como piensas a panar los demonios los ángeles los súbditos y también el pensamiento de los hombres que está plasmado en el texto sagrado en cómo pensaron cómo opinaron en su obstinación en su falta de conocimiento ellos dieron su opinión y eso queda escrito en revelación y se escribió por inspiración maestro José Briceño desde el estado de Texas la hermosa ciudad de Dallas transmite para un mundo por ende pasando frontera estamos haciendo el trabajo o mejor dicho corrido como dice el apóstol Pablo no soy yo es el es Dios en mí es Cristo llevando a cabo a través de mí como instrumento de mi persona como instrumento el don el tomata de la enseñanza porque el ministerio el tomata el don cualquiera que sea los cinco apóstol profeta evangelista pastor y maestro es una extensión del ministerio de Cristo acá la tierra y Pablo digo no soy yo en la gracia de Dios en mí en esta oportunidad me trae a presentarme entre ustedes los que me están escuchando ahora mismo en este momento y lo que van a escuchar este mensaje después a través de YouTube segmentos o tics que se van a estar transmitiendo por tic toc hemos tenido un éxito muy grande en tic toc hacen que tres meses desde desde noviembre diciembre enero ya vamos para febrero entramos en marzo vamos cuatro meses y ya hemos llegado a los trece mil seguidores trece mil seguidores gracias al señor por ese tipo de persona que quiere aprender que quiere no quiere más de lo mismo yo quiero aprender maestro me lo han dicho en esta ocasión que es lo que trae al maestro de diseño al escenario esas preguntas que me han hecho de tanta confusión que hay en las congregaciones falta de conocimiento oscurantismo y aunado a eso el montón de gentes que están usando las redes están usando los medios de comunicación están usando la web para transmitir a su 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 opinión sus opiniones sus creencias sus formas de ellos interpretar las escrituras desde el punto de vista teológico y eso dicen unas barbaridades horrores desfases bíblicos mensajes descontextualizados como usted no tiene una idea pero como no hay quien aquilate o sopece teológicamente teológicamente los mensajes que se están subiendo por la web antes de subirlo no hay quien está haciendo ese trabajo sino que simplemente youtube con el respeto que se merece toman el mensaje y lo lanzan igual en tiktok igual en facebook para usted de contar independientemente lo que se esté diciendo no hay quien aquilate no hay quien sopece no hay quien diga espérate esto no va porque esto no es lo que enseña el texto sagrado y ese es en relación a lo que voy a tocar es a un tópico un tópico que tiene que ver con el tema de la neumatología y hago referencia es al conocido don de lengua el don de lengua maestro uno me ha preguntado es para este tiempo o solamente funcionó en la iglesia de los primeros cristianos que dice el texto sagrado en relación ya la gente no me pregunta que dice usted cuál es su opinión porque ellos saben que no les voy a dar mi opinión ni voy a exponer mi creencia o mi forma de interpretar las escrituras ellos saben los que ya me escuchan conocen al método de diseño que soy muy disciplinado en eso que aquí no vale lo que yo opina lo que yo crea la forma que yo interpreto las escrituras sino que dijo Dios en relación al asunto que dijo Jesús que dijo el Espíritu Santo y que dijeron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo en relación a lo que está escrito en el texto sagrado don de lengua me han preguntado es para este tiempo claro que sí eso lo puedo demostrar bíblicamente se puede demostrar hay infinidades de pasajes el mismo apóstol Pablo presenta de que los dones todavía tienen su función en este tiempo hay un mensaje en YouTube búsquelo búsquelo creo que es el más reciente que he subido está antes de este son los dones para estos tiempos algo así ponga coloque en YouTube son los dones para estos tiempos doctor maestro de diseño le va a salir y ahí explico bien la causa o razones de lo que está en el texto sagrado lo pongo en la Biblia porque si no está en la Biblia no me lo crea si no está en la Biblia no me lo crea dependientemente de lo que el maestro diga lo que el maestro Briseño diga por muy bonito que suene y la credibilidad que yo tengo ante usted como maestro y le agradezco eso si no está en la Biblia no me lo crea así póngamelo en la Biblia así eso fue lo que le digo Martín Lutero al clero demuéstreme por las escrituras que estoy equivocado y me retractaré de todas las cosas que he dicho así usted me demuestra por las escrituras que el maestro Briseño está equivocado en lo que está enseñando y yo pues no tengo problemas con retractarme en público de lo que estoy enseñando o de lo que he enseñado si es para este tiempo el don de lengua busques el mensaje pero vamos a entrar en el desarrollo del tópico del tema de la neumatología permiso déjeme calentarme la lengua con un cafecito acá con leche que tengo bien calientito estamos en vivo fíjese don de lengua este don forma parte de los que son de los que de los que se conoce como los dones de expresión oral que son don de lengua don de interpretación de lengua y don de profecía son los tres dones que tienen que ver con los dones de expresión oral el don de lengua en el caso de este don según lo que presentan las escrituras póngamelo en la biblia oído según lo que presentan las escrituras las manifestaciones o sea yo quisiera que usted me agarrara me agarrara escuche yo puedo el maestro briseño está autorizado por Dios por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo estoy autorizado para hacer juicio no para juzgar dos cosas diferentes yo estoy autorizado para hacer juicio no para juzgar y cuando digo hacer juicio no estoy hablando de señalar estoy hablando de hacer un análisis de discernir de indagar de investigar hasta donde es una verdad lo que la gente está enseñando hasta donde es una verdad lo que se está haciendo en el seno de nuestras congregaciones en este tiempo tengo autoridad ¿por qué? porque tengo un conocimiento preciso conciso conocimiento polifacético exegético y sistemático el cual es recibido en iluminación por lo que está escrito en revelación que se escribió por inspiración tengo un llamado de maestro y el Espíritu Santo está encargado y tiene un compromiso y una responsabilidad y compromiso con el maestro y con todo aquello que son llamados a ser maestros a darles iluminación de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado ese es el trabajo de los maestros entonces tengo autoridad de hacerlo siempre el juicio que haga el análisis que haga y el discernir que haga en relación a lo que se está dando en nuestras congregaciones está en la Biblia pues a mí nadie tiene derecho de condenarme ni de juzgarme negativamente está en la Biblia entonces en el caso del don de lengua según lo que presentan las Escrituras si usted se va a las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones no negativamente no tiene nada que ver con la verdad que se presenta en el texto sagrado en relación al don de lengua no porque usted dice eso maestro oído 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 al tambor en primer en primer lugar primer lugar cuando la manifestación es por el Espíritu porque quien da el sentido de la lengua es el Espíritu Santo y quien articula la lengua quien habla quien expresa somos nosotros pero quien es del sentido es Él dice que hablaban en lengua conforme el Espíritu les daba que hablasen esto no es algo que me invento yo entonces en primer lugar cuando la manifestación es por el Espíritu las lenguas que se transmiten en el creyente se dan en formas diversas se dan en formas diversas por eso dice el texto que el Espíritu Santo tiene diversidad de lenguas en formas diversas que usted quiere presentar Maestro es decir oído oído nunca pero estoy hablando conforme lo que está en el texto nunca el creyente o el Hijo de Dios el que está regenerado que tiene la justicia y la vida de Dios y que ha venido a ser templo y morada del Espíritu Santo nunca cuando hable en lengua mediante el Espíritu va a repetir la misma lengua ¿por qué? porque son diversos géneros de lengua oíto el texto bíblico lo establece está muy claro y en la Biblia eso está en el texto sagrado lo que pasa es que la mayoría la gente lo que hace es que lee Biblia pero no estudia eso está en el texto sagrado es muy claro en el asunto el texto lo afirma dice que son diversos géneros de lengua que se expresan mediante el Espíritu ¿dónde está eso maestro? primera carta Corintios capítulo 12 verso 10 búsquelo y estúdielo primera carta Corintios capítulo 12 verso 10 ¿qué quiero decir con esto? cuando un hermano usted lo ha oído hablar la misma lengua todo el tiempo que de paso está mal cuando usted está oyendo un hermano hablar en lengua y no hay interpretación ya hay un desorden porque Pablo dice si lo que tú hablas en lengua no tiene interpretación cállate dice el apóstol Pablo pero eso vamos a entrar más adelante pero usted no se da cuenta que el hermano Juan de los Palotes por decir algo o la hermana Petra por decir algo que son dos nombres que yo siempre tomo para dar ejemplo si hay una hermana Petra no se moleste que no es usted y si hay un hermano que se llame Juan de los Palotes tampoco se moleste que no es usted son dos nombres que yo tomo para dar mis ejemplos cuando usted nos oye hablar la misma lengua Rabacanda Rabaconda Rabaciga Rabababa Rabacanda Rabaconda Rabaciva Rabababa Rabaconda Rabacanda Rabaconda Rabaciva Rabababa todo el tiempo lo mismo esas son lenguas aprendidas son lenguas que usted aprendió se las memorizó o se las escuchó a otros y las está repitiendo así de sencillo ¿por qué? porque bíblicamente según lo que está escrito en primera carta Corintios del capítulo 12 verso 10 cada vez que el Espíritu Santo va a tomar un creyente para hablar en lengua sea que sea una lengua por señal ya se la voy a decir cuál es esa sea que sea una lengua para expresar una profecía que es la que se interpreta ya lo vi y cuál es y cómo funciona o sea que sea una lengua para devocionar oración adoración o alabanza cada vez que el creyente habla en lengua la lengua no va a ser la misma va a ser diferente las pocas veces que el maestro griseño ha sido usado por el Espíritu Santo en el don de lengua nunca ha hablado la misma lengua siempre ha sido diferente siempre entonces señores Pablo dice Pablo dice que hay diversos géneros de lengua el texto afirma que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lenguas idiomas humanos uno uno el idioma humano uno que es viene siendo el terrenal y el otro el idioma que no es humano que viene siendo el celestial oído bien preste atención oiga lo repito el texto bíblico lo establece bien claro son diversos géneros de lengua que se expresan mediante el espíritu según primera carta Corintios 12 10 entonces debido a que Pablo dice que hay diversos géneros de lengua el 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 contexto bíblico te enseña y te muestra que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lenguas uno idiomas humanas que son las terrenales y dos idiomas no humanos que son las celestiales presta atención tengan en cuenta tengan en cuenta usted esto no se le debe olvidar nunca que Pablo describe varios tipos o especies de lengua varios tipos o especies de lengua Pablo afirma que en algunos casos en las manifestaciones del don de lengua hay una variedad de diferentes idiomas humanos idiomas humanos humanamente hablando es un idioma dialecto es una lengua que pertenece a un idioma humanamente hablando acá en la tierra pero el apóstol Pablo jamás argumenta jamás argumenta que todas las lenguas eran sólo un lenguaje humano jamás lo argumenta sus palabras sugieren que hay diferentes categorías de hablar en lengua que son idiomas humanas lenguas humanas o lenguas celestiales vamos a ver pero hay que destacar y dejar en claro que el término diversos que aparece en el pasaje ya estamos haciendo un análisis etimológico hay que destacar y dejar en claro que el término diverso que aparece en el pasaje para hacer referencia a las manifestaciones en lenguas en nuestras traducciones fue agregado la razón por la cual esto se dio es que el pasaje hace referencia a géneros de lengua oiga me dice diversos géneros dice géneros de lengua cuando el texto dice género de lengua aunque no aparezca el término diverso en el texto original señores por sí solo el plural que se utilizó en el término géneros de lenguas que tiene que ver con variedades da a entender que se trata de diversos de diversas manifestaciones en lenguas señores aquí viene presta atención que esto es serio lo que les estoy presentando esto es muy serio se está tomando las cosas de Dios muy livianamente se están tomando los dones del espíritu muy livianamente esto es serio lo que le está presentando el maestro dice cuando alguien en la manifestación de lenguas articula la misma lengua cada vez que lo hace se corre la posibilidad de que son lenguas aprendidas dichas lenguas no proceden del espíritu oído son producto de la voluntad humana son lenguas aprendidas son lenguas inventadas pero no proceden del espíritu para no decir que son carnales sensuales o diabólicas no quiero no quiero ser más no quiero ser más fuerte en el asunto quiero calmarme un poco señores para comprender mejor este don el de lengua debemos conocer que hay tres tipos oiga tres ¿cuántos? tres one two three tres tipos de manifestación en lengua y dos ¿cuántos? two dos tipos de lenguas en las manifestaciones de los tones vuelvo a repetir que ya lo voy a explicar para comprender mejor este ton debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lengua y dos tipos de lenguas en las manifestaciones del ton primero los dos tipos de lenguas los dos tipos de lenguas son lenguas humanas ya se las dije que son las lenguas universales una lengua que se habla en alguna en alguna parte de la tierra humanamente hablando sea un idioma sea un dialecto ad eso son lenguas humanas pero también tienen las lenguas angelicales que vienen siendo las lenguas celestiales propiamente las que hablan los ángeles parte parte de esas lenguas celestiales son las que hablan los ángeles y parte de esas lenguas celestiales son las que el espíritu santo pone el sentido de ese tipo de lengua en la persona y la persona articula pero lo que dice o cuando habla nadie lo entiende porque por el espíritu habla misterios esas son las lenguas angelicales son que son las lenguas celestiales entre las lenguas celestiales tenemos las lenguas angelicales y las lenguas que también expone o el sentido lo pone el espíritu santo vamos a seguir los tres tipos de manifestación en lengua son primero las lenguas por señal ese es el primer tipo de manifestación en lengua segundo lenguas de manifestación profética y tercero lenguas devocionales vamos a explicar cada una de ellas vamos a explicarlas lenguas por señal señores son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana sea un idioma dialecto con las características que este lenguaje es desconocido para quien lo expresa es decir a mí al maestro briseño le pasó en una ocasión donde estaba exponiendo una palabra en medio de la congregación de pronto de pronto el Espíritu Santo pone en mí el sentir de exponer o de hablar la lengua no me la inventé de exponer y hablar una lengua y empecé a hablar una lengua tipo asiática tipo asiática la hablé había un silencio habían como aproximadamente no miento mil personas expuse la lengua nunca lo hago en público solo lo hice porque entendí por el Espíritu y recibí por el Espíritu que el Espíritu quería manifestar ese mensaje a través de mí y el Espíritu Santo puso en mí ese tipo de lengua asiática que era una lengua humana porque lo sé le explico en el momento que terminó el servicio yo me quedo callado y le digo al Señor Padre dame la interpretación porque dice que el que habla en lengua pida interpretación pida poderla interpretar yo no entiendo lo que hablé no hablo ningún tipo de lengua asiática ni siquiera sabía que era asiática solo por el sonido por el timbre no hubo una interpretación me quedé callado y no me gusta hablar en lengua en público de pronto se acercaron a mí dos asiáticos uno es un misionero que me conoce mi persona mi amigo y se acercó con otro llorando y me dijo maestro donde aprendió usted hablar mandarín asi me dijo yo le dije disculpe donde usted aprendió hablar mandarín yo le dije no nunca no yo no hablo nada de eso no hablo porque usted habló un lenguaje en mandarín perfectamente con sus verbos bien hablada como que si usted fuese un asiático y el mensaje era para él cuando lo miro otro asiático está llorando al lado del misionero y empezaron los dos a hablar en la lengua asiática en mandarín y el el que recibió el mensaje que lo entendió perfectamente le decía a él al misionero que me dijera a mí que fue lo que el Espíritu Santo le dijo y llorando se lloraba del llanto le puse la mano oré por él inclino su rostro y ahí mismo en ese momento cuando le puse la mano empezó a hablar en lengua otro tipo de lengua que no es el de él recibió al Espíritu Santo allí esta es la lengua por señal es una lengua que tú no la hablas tú no la conoces pero es humana y el Espíritu Santo te usa como receptor para y como y como emisor para exponer esa lengua y dejar y dejar presentar su señal que son las lenguas por señal entonces oí estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés se le prendió el bombillo ya entendí maestro el texto dice y no son estos galileos y donde aprendieron a hablar nuestras lenguas porque los escuchaban hablar en sus propias lenguas entre diferentes regiones de diferentes aldeas de diferentes pueblos hablaban en lenguas oído según el Espíritu Santo les daba que hablase pero ellos no conocían esas lenguas esas son las lenguas humanas que pertenecen acá a la tierra donde en alguna parte del mundo se hablan y el Espíritu Santo te toma y tú solo recibes el sentido de esa lengua por el Espíritu y tú expones y el Espíritu Santo transmite el mensaje esas son las lenguas por señal que se dieron en el Pentecostés este tipo de lengua no necesita interpretación este tipo de lengua no necesita de que tú te calles a cuál lengua Pablo mandó a callar y a cuál lengua se necesita interpretación aquí donde vamos oído tenemos el segundo tipo de lengua que son las lenguas de manifestación profética lenguas de manifestación profética señores lengua e interpretación es igual a profecía siempre cuando Dios va a usar el don de lengua y hay una y hay una interpretación eso es profecía y Dios siempre lo va a usar cuando no está el oficio del profeta presente porque si está el oficio del profeta presente Dios no va a usar el don de lengua e interpretación porque tenemos porque tenemos el profeta presente y lengua e interpretación que es igual a la profecía viene a operar como auxiliar en la mayoría de los casos porque porque no está presente el oficio del profeta entonces la lengua de manifestación profética este tipo de lengua mire disculpen usted que no le di el texto hechos capítulo 2 versos 7 al 12 hechos capítulo 2 versos 7 al 12 que aparecen las lenguas por señal búsquenos lenguas de manifestación profética este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales como es el hecho que son ininteligibles repito ininteligibles nadie las entiende nadie pero difieren de aquellas aquellas en que en las que están sujetas a la interpretación usted búsquese primera carta corintios capítulo 14 versos 2 al 13 este tipo de lengua son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan primera carta corintios 14 5 pero mire bien lo que voy a decir ahora presta atención porque la teología se enlaza ahora tengo que meterme con el don de interpretación para poder entender esta lengua así oído que el don es de interpretación no de traducción una cosa es interpretar y otra y otra cosa es traducir dos cosas diferentes yo puedo hacer las veces de un intérprete pero para hacer las veces de un intérprete yo tengo primero que traducir es decir te lo voy a colocar de esta forma un ciudadano americano le dice a un ciudadano de Sudamérica póngase un venezolano dígase un colombiano le dice el ciudadano americano a este ciudadano que no habla inglés solo español y le dice please my brother close the door oiga lo que le dijo please my brother close the door pues este ciudadano que lo que habla es español no inglés se lo queda mirando pero estoy presente en un supuesto que habla inglés el maestro briseño habla inglés a perfección en un supuesto lo afirmo y lo creo para ese camino vamos yo conozco el español sé hablarlo perfectamente pero un supuesto que hable también perfectamente el inglés entonces en el momento que el ciudadano americano le dice al venezolano por decir algo latino le dice please my brother close the door e inmediatamente yo traduzco en mi interior lo que él dijo en inglés al español pero la traducción está interna en mí yo traduzco eso es traducir traduzco porque conozco la lengua el inglés y conozco el español y puedo traducir y en el momento que traduzco le digo le digo él dice por favor hermano ciérreme la puerta eh please my brother close the door se queda mirando me mira a mí y yo le traduzco él te está diciendo por favor mi hermano ciérreme la puerta entonces cuando yo digo expreso por favor mi hermano ciérreme la puerta ahí estoy interpretando o sea expresando vociferando exponiendo lo que ya traduje en mi interior de lo que el ciudadano americano dijo que usted quiere decir maestro que la traducción la hace es el espíritu no la persona porque cuando la lengua es para expresar una profecía dice que el que habla en lengua no habla a los hombres solamente a Dios porque por el espíritu habla misterio entonces que usted no me venga a decir que cuando el hermano Juan de los palotes habló en lengua la hermana Petra va a interpretar porque ella está ella está entendiendo perfectamente lo que el hermano Juan de los palotes está hablando por lengua en lengua por el espíritu no porque el que habla en lengua la celestial en el caso que el espíritu santo ponga el sentido de la lengua en el hermano Juan de los palotes y el hermano Juan de los palotes habla y después la interpretación le llega a la hermana Petra la hermana Petra lo que está recibiendo la información que el espíritu santo le está dando a ella para que ella interprete exponga voz y fe exprese lo que ya el espíritu santo se encargó de hacer en los dos como instrumento entonces a mí nadie me hubiera decir yo no sé pero yo entendí completito lo que dijo usted no entendió nada deje la mentira porque si usted entendió lo que él dijo entonces es una lengua humana terrenal y usted la entendió es una lengua por señal entonces el don es de interpretación no de traducción tampoco oído oído tampoco es el jueguito donde el hermano cuando los palotes dice ramba 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 dice el señor ricky 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 que estoy entre vosotros miki 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 que ya vengo pronto ricky 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 que viene en saltidad guan 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 dice el señor que estoy en la puerta niki miki niki que se preparen eso no eso no es lo que enseña la biblia la biblia no enseña eso señores esto es totalmente diferente no me acuerdo en una ocasión que fui a predicar en los ángeles california fui a predicar en boston también me pasó y me colocaron un intérprete habla español perfectamente inglés y la iglesia que estaba predicando había un gran número de personas que hablaban solamente inglés y me colocaron una persona que habla español para que para que interpretara tradujera e interpretara entonces cuando yo expresaba el mensaje en español pues él traducía en su interior y interpretaba en inglés cosas diferentes pero cuando la biblia te habla de donde lengua interpretación no se jueguito que el hermano juan habla primero y después la mena petra interpreta porque ella está entendiendo lo que dice el hermano juan eso no es lo que enseña la biblia porque el que habla en lengua no habla los hombres porque por el espíritu habla misterio dice el texto sagrado eso no lo digo yo búsquelo en primera carta corintios capítulo 14 versos 2 al 13 y búsquelo en primera carta corintios capítulo 14 versos 5 entonces este es este ton esta manifestación que se interpreta para expresar profecía son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta por eso que el apóstol Pablo dice si lo que estás hablando en lengua no tiene interpretación cállate lo agarró ya maestra entendí ahora Pablo no te está mandando a callar las lenguas por señal que es cuando tú hablas un idioma humano terrenal que pertenece acá al globo terráqueo en cualquier parte de la tierra y que alguien o alguien no tiene que estar entendiendo si lo estás hablando y si es humano Pablo no dice que te calles ese no es el tipo de lengua que Pablo manda a callar Pablo manda a callar la lengua la lengua que no tiene interpretación porque Pablo deduce e inmediatamente dice si la lengua que estás hablando no tiene interpretación entonces es una lengua devocional es una lengua de oración adoración y alabanza oído y a nadie le interesa lo que estás diciendo a nadie le interesa lo que estás diciendo solamente a Dios porque nadie va a entender y si nadie entiende entonces para qué estás hablando habla para ti dice y habla para ti para Dios dice el texto sagrado dice la cota Pablo eso no se lo inventa el maestro lo que dice entonces las lenguas de manifestación profética tienes una las lenguas devocionales viene siendo la tercera primero las lenguas por señal las lenguas de manifestación profética ya te las dije cuando alguien habla en lengua y otro interpreta porque el trabajo lo hace el espíritu en relación a la traducción si se puede decir así y tienes las lenguas devocionales cuáles son esas son aquellas dadas para expresar adoración alabanzas y oración son inentendible oído son inentendible para la raza humana solo Dios las entiende no están sujetas a interpretación no se le está hablando directamente a un ser humano donde dice eso en la Biblia maestro primera carta Corintios capítulo 14 verso 15 primera carta Corintios capítulo 14 verso 28 hechos perdón hechos capítulo 10 verso 46 y Romanos capítulo 8 verso 26 ahora oído bien esto ya entendí maestro ya lo entendí ya ya lo entendí o sea que Dios puede usar por el espíritu a una persona en medio de la congregación hablando una lengua humanamente que el Espíritu Santo ponga el sentido de la articulación y usted articule pero la lengua es humana porque hay alguien allí que necesita un mensaje escuchar una verdad del espíritu y el espíritu va a usar a alguien que no hable esa lengua pero lo va a usar y por eso es que es una lengua por señal una lengua una lengua para demostrar que aquí está el espíritu esto es una manifestación del espíritu de Dios que fueron las lenguas que se dieron en el pentecostés repito los oímos hablar en nuestras propias lenguas según el espíritu le daba que hablase no hablaban esas lenguas no son estos galileos y donde aprendieron a hablar estas lenguas tienes las lenguas devocionales que es cuando se necesita un intérprete entonces Pablo dice si no hay intérprete cállate cállate porque nadie te entiende y tenemos las lenguas las lenguas de expresión para profecía debo decir eso de manifestar de lenguas de manifestación profética que son una intérprete son una intérprete cállate y tienen las lenguas devocionales cuando tú quieres hablar en lengua es devocional porque estás orando en el espíritu adorando en el espíritu cantando en el espíritu cantaremos con el espíritu cantaremos también con el entendimiento oraremos con el espíritu oraremos con el entendimiento dice el apóstol Pablo pues Pablo dijo cuando sea con el entendimiento amén cuando sea por el espíritu cállate porque si la lengua no tiene interpretación a nadie interesa lo que está diciendo solamente a Dios entonces debemos estar claro que el don de lengua no es mero barbuceros preste atención esto preste atención esto hay que estar bien claro el don de lengua no es mero barbucero el don de lengua es un idioma es un idioma sea humano o celestial pero es un idioma por lo tanto es un lenguaje y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado vuelvo a repetir usted tiene que estar claro en esto que el don de lengua no son meros barbuceros el don de lengua es un idioma por lo tanto es un lenguaje y un lenguaje es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado para ser más específico o oído maestro el diseño no está jugando el ministerio oído para ser más específico las palabras se componen de sílabas y de vocales y consonantes y consonantes vuelvo a repetir las palabras se componen de sílabas de vocales y consonantes en este caso la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba la unión de las sílabas producen palabras la unión de las palabras a su vez producen un lenguaje y este se conoce como un idioma vuelvo a repetir para ser más específico que esto no son menos baluceros las palabras se componen de sílabas de vocales y consonantes o sea las vocales y las consonantes componen una sílaba repito en este caso la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba la unión de las sílabas producen unas palabras la unión de las palabras a su vez producen un lenguaje y es un lenguaje su idioma de modo de modo que el ton de lengua no son meros balbuceos y menos cuando el hermano cuando los palotes le van a apretar los años que tú tienes oyéndolo hablar en lengua hablan la misma lengua eso no es eso no es lengua eso es algo inventado ahora las lenguas son originales del espíritu nunca se le olvida esta verdad las lenguas son originales del espíritu no es algo que tú imitas de otros la biblia hace mención de géneros de lenguas y el término géneros viene del griego genos que indica clases tipos como para no imitar como para no repetir ok ahora fíjense esto señores yo viví en este mundo de pentecostalismo yo viví en este mundo y cuando me voy hasta allá de lo que yo viví en comparación a lo que yo ahora sé de lo que he estudiado de lo que el espíritu santo me dijo me di cuenta hermano que un gran porcentaje que no quiero decir cuánto porque no quiero ofender pero un gran porcentaje de lo que se dieron en nuestras congregaciones como manifestaciones de los dones espirituales no tienen nada que ver con el espíritu santo absolutamente nada nada lo otro para terminar y me voy con esto es que oído no se debe usar por ninguna forma ni manera no es bíblico no es escritural es un desorden es una falta de respeto falta de seriedad redunda en prejuicio y perjuicio de la iglesia no representa al espíritu santo el que una persona hable en lengua en público y menos a través de un medio de comunicación social eso no está bien que sea no está bien no use la radio ni la televisión ni ningún medio de comunicación social para hablar en lengua y menos y menos y menos como muletilla en medio de un mensaje menos como muletilla en medio de un mensaje le repito estábamos en la congregación cuando el espíritu santo puso en mi el sentir de expresar la lengua que me estaba él ministrando y me costaba exponerla expresarla porque no estoy de acuerdo con eso a menos que la lengua tenga interpretación o a menos que la lengua sea por señal si es devocional calle se dice el texto y no estoy de acuerdo pero oído dentro de la congregación y lo hablé en lengua asiática se dio el milagro se dio la señal pero nunca he usado los medios de interpretación ni la radio ni la televisión nunca he usado nunca he hablado en lengua en medio de un mensaje como para rellenar el mensaje que ya se está usando como especie de de muletilla para ocupar el espacio en un mensaje o quizás lo hago como para coordinar lo que viene eso es una falta de respeto usted me está escuchando lo dice Pablo no lo digo yo así es que esas son las verdades del reino eterno lo que le acabo de presentar lo que lo que le acabo de enseñar inclusive siempre lo dice Pablo no lo digo yo que el que profetiza sea por el don perdón por el oficio ministerial es mayor que el que habla en lengua el que profetiza a través del don espiritual el oficio del profeta es mayor que el que habla en lengua por esa causa el maestro briseño tuvo que mandar a cachar a una hermana que estaba hablando en lengua mientras yo estaba predicando yo estoy exponiendo el mensaje y desarrollando usted sabe como es el maestro briseño predicando no entro en el terreno del sensacionalismo el amarillismo el teatro el show el espectáculo la mentira ni el mensaje de oferta que este profetizo que te declaro que te decreto yo no entro en esas estupideces no yo no entro en eso a mí no me a mí eso a mí no me hace falta para nada ese no es el maestro briseño yo voy al grano yo voy a la palabra yo presento el mensaje el punto de vista polifacético exegético y sistemático y llevo una hilación de pensamientos porque yo me considero un comunicador de principios de reino oído comunicador de principios de reino yo ni siquiera engolo la voz para predicar yo no cambio mi forma de hablar yo no altero mi respiración para predicar yo no me voy en lenguas en medio de la predicación no eso a mí no me hace falta el Señor me enseñó por el Espíritu que yo soy un comunicador de principios de reino por eso es que como predicadores como expositores debemos aprender tres cosas que son importantes uno la hermenéutica para hacer un buen estudio de las escrituras y tener un buen mensaje para presentar tener la verdad verdadera la verdad absoluta un invento la hermenéutica es como un arte que te un arte es todo un sistema que te que te que compone reglas códigos y principios de interpretación para hacer una buena escencia de escritura y poderte extraer del Espíritu Santo presentarte las iluminaciones de los que está escrito revelación y cuando te pares en el púlpito puedas disertar un mensaje con sentido común coherente un mensaje que lleve una aislación de pensamiento un mensaje que enseñe que transmita que confronte que discipline que corrija ese es primero eso segundo como predicadores debemos conocer bien lo que es la homilética la homilética que es el arte señores de saber organizar un mensaje es la organización de un mensaje desde el punto de vista sistemático con su tema con su título con sus con sus puntos con todos a tratar de modo que cuando te subas al púlpito tu mensaje tenga cabeza y tenga pie no sea un mensaje descontextualizado desfasado a destajo mensaje lleno de pedazos de remiendo que nadie supo lo que quisiste decir nadie eh y todo predicador oído debe ser debe ser un profesional en la locución yo tengo tres tres one two three Venezuela están mis títulos pegados a la pared tres títulos de comunicador social de locutor yo estuve frente a la televisión diez años que el canal Reforma TV yo era uno de los socios propietarios inversionistas en ese canal Reforma TV en Caracas perejonal de Venezuela mi canal de televisión aprendí a tener comunicación ¿por qué? porque el Señor me dijo necesito que seas un profesional en la comunicación que sepas hablar que sepas expresarte que no uses muletillas que no alteres tu respiración que no engoles la voz que hables tal como tú eres así es lo que yo quiero porque ¿quién fue Jesús? ese fue el tipo de persona que fue Jesús aunque los que hicieron el estudio no lo escucharon estudiando lo que está escrito en la Biblia en relación al sermón del monte consideran a Jesús el mejor comunicador que ha pasado por la tierra el mejor comunicador como expresaba como usaba las figuras retóricas en fin como llamaba la atención los lugares que Jesús utilizaba para predicar para exponer su mensaje Jesús era un comunicador de principios del reino igual que Pablo todo un profesional por eso que en el Areópago quedaron sorprendidos cuando lo escucharon hablar los judíos fariseos y saduceos se quedaban sorprendidos cuando escuchaban hablar a Jesús de donde aprendió todas estas cosas no solamente lo que aprendió sino la forma como lo exponía y lo presentaba mis hijos ahí les debo ese mensaje Maestro José Briseño se despide se despide de ustedes y muy pronto muy pronto estaremos dándole apertura a un lugar donde van a estar los congregados donde va a estar aquel tipo de persona que los quiero sentado al frente de mí como mis discípulos no como estudiantes sino como mis discípulos quiero formar quiero enseñar porque quiero enviar y no me quiero llevar a la tumba todo lo que Dios me ha dado no me voy a morir todavía Dios me ha dado vida y tendré mucha vida pero quiero enseñar y exponer lo que Dios me ha dado viajar un negado saber que a muchos le entregué la antorcha repito voy a abrir un lugar para congregar a los discípulos a los que van a ser discípulos que van a ser soldados aquí en el estado de Texas en la ciudad de Dallas va a funcionar el centro de formación y capacitación teológica Jesús Soberano Señor Ministerio Internacional ya está inscrito debidamente registrado en el estado de Texas ya estamos legal gracias al Señor y pronto le estaremos dando la apertura a la a la cuenta bancaria de esta institución teológica para empezar a recibir donaciones de los que quieran aportar este ministerio para empezar a comprar el 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 inmueble ya fui ya vimos las sillas ya me regalaron las primeras 10 sillas las donaron las primeras 10 sillas vamos a comprar el sonido vamos a comprar los micrófonos y vamos a buscar el local para alquilarlo y con el futuro comprarlo sé que Dios va a hacer milagros grandes milagros lo sé necesitamos volver a la palabra necesitamos si se necesita maestros se necesitan discípulos también porque no hacemos nada con tener maestros y no tener discípulos y no hacemos nada con tener discípulos oiga discípulos no estudiantes discípulos que es una cosa totalmente diferente gente al frente que se sienten a aprender a tomar nota independientemente del tiempo que se lleve maestro aquí estamos para aprender para formar el carácter vamos a hacer vamos a formar un equipo muy grande de guerreros de soldados de rambos espirituales para que salgan a las calles con el poder del Espíritu Santo y la fe en la palabra a establecer el reino de los cielos en la vida de los hombres y destruir las obras del diablo por el poder del Espíritu Santo que se va a manifestar en muchos porque sé que yo sé el camino yo sé el llamado que Dios ya me hizo pronto estaré anunciando donde va a ser el lugar donde va a ser el local pronto estaré dando la información cuando se dé la apertura de la cuenta para que los que estén interesados en donar en esta institución pues lo hagan y que se conviertan en agentes generadores de los bienes en el reino o que podemos llamar respetuosamente socios inversionistas en este ministerio para vamos a llegar lejos yo sé que sí vamos a llegar lejos Dios va a proveer se despide maestro hasta nuestra próxima oportunidad no sin antes pedirle uno oren mucho por mí no dejen de orar por mí porque estos estos mensajes están afectando las tinieblas las tinieblas se van a defender oren mucho por mí cúbranme en oración a mi familia a mis hijos si es necesario si es necesario que Dios envía ángeles para que me cubran de cualquier peligro pídanle al Señor que lo haga dos no dejen de compartir este mensaje compártanlo búsquense nuevos suscriptores para YouTube para TikTok vamos 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 ayúdeme 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 no se me quede con el mensaje vamos conviértase en 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 un colaborador de este ministerio a transmitir este mensaje mira le escuché al maestro briseño pero ahí te envío el maestro comparta si usted tiene un canal de YouTube vamos yo le doy autorización para que baje los videos y súbalo al canal de YouTube vamos hágalo vamos a baje los audios si usted quiere y separe el audio del video si usted quiere y haga un trabajo pero haga el trabajo no se me quede con el mensaje compártalo y número tres si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio se lo agradezco con honores a esto vivimos a esto nos entregamos tengo 40 años estudiando las escrituras 32 años exponiendo el texto sagrado tiempo completo tiempo y fuera de tiempo como dice el apóstol Pablo hemos estado trabajando estamos trabajando y quiero y quiero que usted me ayude financieramente Dios me dio el don a mí para enseñarte y tú puedes tener el dinero Dios te lo va a dar para que tú me sostengas este ministerio dice que seco partícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra gracias a Dios por los que ya lo han hecho hay un son muy pocos pero gente que me ha llamado maestro nosotros queremos aportar una ofrenda para su ministerio y lo han enviado y lo hemos agradecido y le hemos dado un buen uso al dinero buen uso porque la malversación de fondo o el desvío de fondo es aborrecido por Dios Dios aborrece eso y yo no quiero caer en la disciplina del creador me mantengo me mantengo bueno maestro diseño maestro como hacemos para hacer llegar una ofrenda puede escribir a mi número de whatsapp 786 604 3352 si está fuera de los estados unidos ponga más 1 786 604 3352 me escriba por whatsapp o si no a mi a mi correo jose n77 briseno a 77 arroba y y ya le abrimos el correo al ministerio se llama jesús soberano senor porque internet no tiene ñ entonces se dice jesús soberano senor arroba gmail.com me escribe y ahí usted me hace la pregunta los quiero mucho maestro José Luis se despide desde el estado de Texas la hermosa ciudad de Dallas hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones bendiciones bendiciones